Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal de Te Hago el Mandado. Hoy te voy a decir códigos de bancos en Venezuela. Pero antes de empezar, como siempre te recuerdo, suscríbete, comenta, comparte, manito arriba y dale a me gusta. ¡Empecemos! 0102 de los bancos de Venezuela, 0104 venezolano de créditos, 0105 banco mercantil, 0108 provincial, 0114 bancaribe, 015 banco exterior, 0116 banco occidental de descuento, 0128 banco carroní, 0134 vanesco, 0137 sofitaza, 0138 banco plaza, 0151 bfc banco fondo común, 0156 100% banco, 0163 banco del tesoro, 0175 banco bicentenario, 0191 banco nacional de crédito. Y esto es todo acá en tu canal de Te Hago el Mandado. Te dejo los códigos también en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte, comentar, compartir y darle a me gusta. Hasta la próxima. Bye, bye.